Bueno, en primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7 dice, Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Mira, la verdad yo no sé cómo tú llegaste aquí en esta mañana, no sé si te peleaste con tu viejo o con tu vieja antes de llegar por esas puertas, entrar por esas puertas, yo no sé si te peleaste con tus hijos, yo no sé qué caos tú tienes en tu vida personal, pero yo sí sé algo, que para Dios no hay nada imposible. Y a lo mejor tú llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Estoy colgando por un hilo, a ver si Dios hace algo. Dios siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Él murió por mí y Él murió por ti. Así que para Dios no hay nada imposible, porque lo que es imposible para ti, en tu situación, en tu bronca, en tu caos, para Dios no es nada. No es nada. Ahora, la batalla más hablada, la batalla más hablada en el Antiguo Testamento fue hablada entre dos hombres, David y Goliat. El Señor le habla a Samuel y literalmente le dijo, el hombre ve la apariencia, pero yo veo el corazón. Es como Cantinflas que siempre decía, a mí me encantaba la película de Cantinflas, pero él tenía un dicho que decía, ahí está el detalle. En esta mañana, ahí está el detalle en tu corazón. Que yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí lo puede ver. Ahora, la Biblia dice que sobre todas las cosas, tú tienes que guardar tu corazón, ¿sí o no? Bueno, nosotros los cristianos tenemos un problema, nos impresionamos por lo que vemos. Con lo que vemos por fuera. Y basamos y juzgamos por la apariencia, ¿sí o no? Digan que, bueno, ustedes no, aquí en esta congrega no, pero donde yo voy, allá en Dallas, Texas, esa congrega está tremenda. Son más fijones que nada. Y con eso juzgamos por la apariencia, vemos lo exterior, y con eso formamos opiniones que la mayoría de veces están mal. Ahora, esta mañana, cuando me presentaron, que fue mi esposo que me presentó, a lo mejor algunos de ustedes me juzgaron, como buenos cristianos. Y a lo mejor dijeron, ¿y esa chaparita negrita qué me va a decir a mí? Bueno, yo no te voy a decir absolutamente nada. El que te va a hablar en esta mañana es Dios. Y el que va a tratar con tu vida es Dios. Ahora, Goliat, ¿cuántos conocen la historia de Goliat y David? Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Desde chiquito nos contaron esa historia. Pero Goliat tuvo todas las cosas que normalmente te hubiera impresionado o te hubiera intimidado. Pero en este caso, el Señor le dio a David la habilidad de ver como Dios siempre ve. Y David no se impresionó ni se intimidó por Goliat. Yo no sé lo que está en tu corazón en esta mañana. Yo no sé lo que tú estás pasando por esta mañana. Y la verdad, la verdad, como dice el mexicano, la neta ni me importa que yo me voy mañana. Pero a Dios sí le importa lo que tú estás pasando, las batallas que tú tienes en tu vida, los caos que tú estás pasando. Porque la vida cristiana no es fácil. Mira, Carlos Ortiz, el negro, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Ha estado aquí. Él fue quien me ganó para el Señor. Cuando yo fui a visitarlo a un centro de rehabilitación, yo salí de un centro y caminando las calles de Puerto Rico vi un rótulo que se llamaba Reto a la Juventud, Teen Challenge en inglés. Y mi amiguita que estaba conmigo me dijo, oye, él tenía un apodo, ahora lo puedo decir porque ella escribió un libro. Y ella me dijo, oye, Moroco está ahí, vamos a visitarlo. Y yo le dije a mi hermana y a mi amiga, vamos. Y ahí vimos ese centro. Y yo estaba parado atrás de una reja con un amiguito que estaba más bueno que nada. y yo le dije, oye, venimos a visitar a Carlos. Y él me dijo, Carlos no está aquí porque nos regresan el domingo. Yo dije, está bien, regresamos el domingo. y sabe, el puertorriqueño le gusta la salsa, la música. Y la música estaba todo tal. Habían como 100 hombres. Estaban tocando los timbales, las congas, no, el huiro. Estaba todo tal la música. Yo, mi hermana y mi amiga estábamos atrás bailando. Pero estaban cantando una canción, Cristo rompe las cadenas. Y me recuerdo que cuando se terminó todo y Carlos vino donde nosotros, comenzó a hablarnos de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y me dijo, negrita, ya no tengo que ir a la cárcel, ya no me tengo que inyectar heroína, ya no tengo que robar. Yo soy una nueva criatura en Jesús. Y yo miré al negro y yo le dije, muchacho, aquí te están lavando el coco. Es más, te doy una semana y te voy a ver otra vez en el barrio. Y cuando nos íbamos, Joe nos para y nos dice, mira, vamos a abrir un centro de rehabilitación para mujeres. ¿Por qué no ponen su nombre aquí si quieren y la llamamos ya cuando tengamos el centro? Yo volteé con mi amiga y con mi hermana y yo dije, yo no tengo absolutamente nada que perder. Puse mi nombre en ese papel como a los dos, tres meses, Joe nos habla, nos dice, ya tenemos las casas, quieren internarse. Yo le dije a mi hermana, yo me voy. Yo estoy cansada de la vida que estoy viviendo. Fuimos a ese lugar. Aquí estoy. ¿Qué fue fácil? Para nada. Lo primero que yo le pregunté a una negra alta, Jenny Tapia, casi, casi mi esposo se casa con ella, pero yo vine a su rescate porque esa tipa estaba fea. Yo le dije, ¿qué me van a dar a mí para quebrar vicio, para romper vicio de heroína? Ella me dijo, absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer por ustedes es hacer una oración. y yo le dije, yo no la hago. Yo tenía un vicio de 300, 400 dólares al día. Yo no la voy a hacer, yo me voy. Y ella me dijo, Ada, dale a Dios una oportunidad. Yo le dije, está bien. En el momento que yo sienta algo en mi cuerpo, yo me largo. Esa noche oraron por nosotros y la verdad, físicamente, no pasamos por nada. Teníamos que bregar con esto. Ahí está el detalle. Ahora, Goliat tuvo todas estas cosas. No te dejes intimidar por los problemas o los caos que vienen a tu vida. Mira, este camino no es fácil, pero es posible. Pero hay cristianos, ustedes no, allá en Dallas, hay cristianos en la congregación que por cualquier tontería quieren tirar la toalla. Quieren correr. ¿Tú sabes por qué yo comencé a usar la heroína? Porque no me quería confrontar a los problemas de la vida. Y se me hizo fácil comenzar a usar droga. Y cada vez que yo me inyectaba heroína, se me iba el mundo. No tenía que confrontar absolutamente nada. En el momento que el efecto de la heroína se me iba, ¡boom! otra vez confrontar problemas. Y tú y yo que tenemos a un Dios tan poderoso y tan grande que para él no hay nada que él no pueda hacer en tu situación, es tremendo. no te dejes intimidad por los problemas y por los caos que vienen a tu vida. Sí, es cierto que algunas veces las circunstancias de la vida te consumen, pero tú y yo tenemos que saber que tenemos un Dios que ha prometido que va a estar contigo todos los días de tu vida. No algunas veces, todos los días de tu vida. Claro que no va a ser fácil. Cada vez que yo miro a Carlos o lo veo le digo oye negro tú me engañaste, este camino no ha sido fácil, pero tú me dijiste que iba a ser fácil. ¿Qué ha querido matar mi esposo? Claro que sí, tirarlo por una ventana, pero vivimos en el primer piso ¿qué se va a hacer? Porque matrimonio tampoco es fácil. Ustedes me engañaron, pero es posible porque tenemos un Dios que todo lo puede. ahora tú y yo tenemos la victoria a pesar de lo que estamos pasando. Todos se ven bien chéveres en esta mañana, todos se ven excelentes a todo dar. Pero como yo no vivo contigo, yo no sé lo que está pasando allá. Mira, cuando yo y mi esposo éramos pastores en Phoenix, Arizona, yo me recuerdo que él me dijo un día, Ada, Dios me está llamando a ser pastor, yo dije a ti, a mí no. Yo no quiero ser pastora, ustedes están locos, están tronados, yo no quería lidiar con la gente porque yo soy, ustedes me ven ahí calladita, ¿verdad? Pero yo soy tremenda. Yo no quería bregar con los cristianos, especialmente con los cristianos, esos cristianos que venían de una iglesia a nuestra iglesia y yo decía ay babalúa tortas, ahora sí parió la mula, ¿cómo le voy a hacer? Porque la gente no son fácil, yo sé porque yo no soy fácil. Ahora, los detalles de Goliat se encuentran en Primera de Samuel, no lo tienen que buscar, no lo tienen que proyectar, pero dice que Goliat medía como tres metros, era un hombre enorme, ¿te puedes imaginar? No dejes que los gigantes de la vida te intimiden, no dejes, ponte los pantalones hombre, donde los debe de poner mujer y mujer tú también, la que usa pantalones, ponte los pantalones y ¿sabes qué? Confronta cada problema y cada gigante que viene a tu vida. No corras, no le tengas miedo a los gigantes. Cuando nosotros nos fuimos a México, por 20 años vivíamos en México, Dios nos llevó a una congregación que el pastor siempre nos invitaba, todos los años, a mí me caía mal el pastor. Yo sé que ustedes no tienen ese problema. Y me recuerdo que Dios nos dijo, ahí es que yo quiero que ustedes se congregan. y yo dije, yo, yo no sé como que ese pastor no me cae bien y la verdad, la verdad no me caía bien. Y un día yo fui a su oficina y yo le dije, no voy a mencionar su nombre, pastor, quiero hablar contigo. ¿Está bien? Habla. Porque era de carácter también medio canijo. Yo dije, pastor, no me caes bien. Y él me miró, pues estamos tablas porque yo tampoco a ti. Yo comencé a decirle, Señor, cambia mi corazón, dame amor por esa persona, por ese pastor que tú pusiste ahí. Y Dios comenzó a cambiar mi corazón. Dios comenzó a cambiar su corazón. Me recuerdo que un día tuvimos un pleito, pero así como dice el mexicano, bien chido, bien chévere. Y él llamó a Joe y le dijo, oye, tu mujer está brava, habla con ella. Y Joe le dijo, deja esa negra quieta, no la moleste mucho, déjala quieta. Bueno, él comenzó a dejar que Dios tratara con su vida igual como Dios estaba tratando con mi vida. No hicimos tan buenos amigos. Éramos uña y mugre. Él era la mugre. mira, no importa de qué tamaño sea el gigante, Dios es mucho mayor. Tampoco importa qué poderoso sea el gigante, Dios es todo poderoso. ahora vamos a ver los personajes de esta historia. Primeramente era Goliath que dice que su tamaño y su apariencia eran impresionantes. Qué temor tú y yo hubiéramos tenido a confrontar un gigante de su tamaño. Las probabilidades están contra cualquiera que se cree suficiente para enfrentarlo en batalla. Le voy a decir, le voy a contar una historia. Yo soy de Nueva York, ahí me crié, ahí hice y deshice. Y nosotros vivíamos en un edificio de 21 pisos. En cada piso había más o menos como 15 departamentos. Y nosotros vivíamos en el 12. Y en el quinto piso había una negra americana que se llama Phyllis o se llamaba, yo no sé si está muerta, si está viva, yo no sé. Y esa negra siempre que me veía en la calle me decía, un día de esto te voy a romper la cara. Me tenía ganas la negra, nomás mírame. Ella era un quincón. en ese tiempo yo estaba flaquita y estaba más o menos buena. Pero mi esposa es más viejo que yo, ¿ok? Quiero aclarar eso. Y me recuerdo que un día mi mamá me dijo, oye, ve a la tienda y cómprame unas cositas. Me dio la lista. Normalmente en ese edificio siempre está ocupado en el elevador, siempre hay gente. Yo presioné el elevador, no había nadie, me metí. Hice una oración mejor que un cristiano y yo no era ni cristina. Yo dije, Dios, por favor, que no pare en el quinto piso. Ahí vive King Cole. ¿Dónde tú crees que paró el elevador? En el quinto piso. Se abrieron las puertas y vi a King Cole. Y dije, parió la mula. Y me recuerdo muy bien que cuando ella entró en ese elevador, literalmente esto es lo que yo oí. ¡Bum! 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 Cada paso. Y yo me fui hasta la esquinita porque yo sé que ese día ella iba a cumplir con su promesa que me iba a romper la cara. Y cara a cara nos vimos y me dijo, hoy te va a tocar la paliza que yo te he prometido. Así que vale más que cuando lleguemos al primer piso y se abra la puerta, tú corras. Yo no le dije nada. Yo estaba más asustada que nada. Se abrieron las puertas de ese elevador y a correr se ha dicho. Y yo corrí, corrí. Como ella estaba bien saludable, yo dije, esta negra se va a cansar antes que yo. ¿Qué baja la que se cansó fui yo? Yo dije, yo voy a optar por la paliza que me va a dar. Y de repente esa negra comenzó a pegarme y a pegarme y a pegarme. De repente había como mucha gente alrededor. Y yo no sé qué onda con ustedes los hombres que les encanta ver una pelea entre dos mujeres. Yo no sé qué onda con eso. Tengo muchas palabras de México porque viví en México, pero ahí ustedes decidan qué es lo que quiere decir qué onda. y de repente yo oí que todo el mundo me decía, Chaparita la tiene ganada, la tiene ganada. Ese día yo le rompí la cara a esa negra. Deme un aplauso. Yo gané la pelea. yo gané ese día. El próximo día me recuerdo que la vi de lejos y dije, ay Dios mío, me le cuadré por si acaso y me dijo, ¿cómo está? nada. Yo le dije, bien, y no, nomás quería saber cómo estaba. No hay nada, no hay nadie entre el pueblo de Israel que me desafíe, decía Goliath. ¿Y sabes qué? No es necesario que todo el mundo se meta en esta pelea, decía Goliath. Fíjate, él salía de la mañana, tarde y noche a desafiar el poderoso pueblo de Dios. ¿Y sabes lo que el pueblo de Dios hacía? Ay, ahí viene el cuco. ¿Sabe quién es el cuco, verdad? ¿Cómo le dicen aquí, el coco? Ay Dios mío, coco es para comer y para tomar, pero el cuco. Y se escondían porque dice en Samuel que el pueblo se escondía porque le tenía miedo a Goliath. Tú y yo somos poderosos. No hay nada que tú y yo no podamos conquistar. Cuando mi hijo murió de cáncer, yo me recuerdo que el último día el doctor le entró, mi hijo tenía 35 años, estaba joven. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué, Efraín? No hay más nada que podemos hacer. Lo siento. Y el negro tenía una sonrisa, mi hijo era tan, ¿tú lo viste en la foto? Guapísimo, así como su madre que lo parió. Y él tenía, se sonrió con el doctor y le dijo, yo no voy a perder la esperanza. Si Dios me quiere llevar, bien. Si me quiere sanar, también bien. Cuando se fue el doctor, yo comencé a llorar. No estaba comiendo, mi azúcar estaba a 400, estaba bien, como dice el americuchi, down. Mi hijo me dijo, mami, ¿por qué tú estás llorando? No le podía contestar, yo sabía que mi hijo iba a morir. y él me dijo esto, qué tremendo, mi hijo era un campeón, la verdad, era un campeón. Yo aprendí en esos tres meses que estuvo en el hospital, tanto de él, como un cristiano debe de tomar su vida seria con el Señor y creerle al Señor hasta el final. me dijo, tú y mi papá siempre me decían que algún día yo iba a ver a Dios, yo estoy listo. Ay, ay, para que un hijo, o sea, si tu esposo se muere, tú queda qué. Si la esposa se muere, qué queda. Si una mamá pide de un hijo, no hay nombre. Mi hijo fue un campeón hasta el final. Qué tremendo que yo tuve que aprender de esa situación. Que en la buena o en la mala Dios ha prometido que él siempre va a estar con nosotros. Ahora, el papá de David lo mandó a David a que le llevara un agua de Jamaica, unas arepas y para ver cómo estaban sus hermanos. cuando David llegó vio que todo el mundo estaba escondido y dijo qué está pasando aquí y le dijeron le tenemos miedo a Goliar él dijo yo me voy a confrontar con Goliar un chamaquito un adolescente cuando Goliar salió comenzó a maldecir a Dios y David tomó esta actitud no, espérame no vayas para allá no maldiga a mi Dios se paró firme en lo que él creía ahora te metiste con alguien que te va a romper la cara a ti es más te voy a cortar la cabeza tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud cuando vienen los gigantes a tu vida cuando viene el caos a tu vida pararte firme y decir espérame mira yo no le tengo miedo al diablo vale más que él me tenga miedo a mí cuando estábamos en México en esa congregación que el pastor es mugre un día yo me le paré al frente y yo le dije ¿qué hacemos aquí sentado? parece que tenemos el ministerio de las pompis nadie quiere ir a las calles a testificar nadie quiere ir a las cárcel para ganarle esas personas para Dios y yo le dije te reto pastor vamos a la calle con la gente de aquí porque toda esa gente eran así se creían la última Coca-Cola en el desierto por eso Dios me puso ahí para ponerle sazón a esa cosa yo le dije vamos a la calle hicimos un ministerio en esa congregación que se llamaba más que radical yo le dije yo me cargo de 12 personas y vamos a la zona roja donde están todas las prostitutas todos los homosexuales yo me encargo de esa zona dividimos gentes en diferentes zonas las 12 gente que me tocaron a mí me decían ahora tenemos miedo que le vamos a decir a esa muchacha yo le dije mira vale más que tú no le digas nada no más es su amigo no le digan que van a ir al infierno ellas saben ya que van a ir al infierno de ahí salieron muchas mujeres y homosexuales que hoy en día le están sirviendo al señor el enemigo viene para tres cosas destruir matar y robar si él puede hacer esas cosas en la vida tuya él gana por eso tú te tienes que parar firme y tú tienes que pelear esta buena batalla y para acabarla de molar dice que cada batalla que viene a la vida tuya y a la vida mía es buena amén chach sabes por qué porque forja tu carácter como persona estos 53 años que yo le sirvo al señor dios ha forjado mi carácter no soy la misma persona que era 53 años atrás créeme créeme soy una persona totalmente diferente ahora el impulso de david fue tan asombroso que la piedra dice la biblia se quedó incrustado se dice en su frente el poder no estaba en la piedra el poder estaba en la vida de david para y la intensidad para derrotar a oleado tú y yo tenemos que tener esa misma intensidad cuando mi hijo murió claro que me quedé un poco traumada cuando a mí me dio cáncer hace cuatro años atrás me recuerdo que salí de la clínica y me le tiré encima a mi esposo y le dije baby tengo cáncer lo primero que pensé fue mi hijo y si me deprimí como por dos días pero me levanté de ese estado y yo le dije a Dios sabes que me sanes o no me sanes yo te voy a creer a ti hasta el final me levanté de ese estado y eché pa'lante Dios me dio la victoria como dicen allá en los United States of America I'm cancer free soy libre del cáncer ya ah que pasé por el quino claro que sí que pasé por la radación sí pero aquí estoy ya voy a terminar ya voy a terminar los pianistas hace dos semanas atrás tuvimos que enterrar a mi yerno de cáncer él murió julio 28 el aniversario de mi hija y de él era el 13 de agosto las pruebas siempre van hasta el aire las circunstancias de la vida siempre van hasta el aire Dios no te ha prometido que todo va a estar bien chévere Dios lo que te ha prometido es que va a estar contigo ponte de pie no te olvides que el gigante es Jehová no son las circunstancias no son los caos no son las cosas difíciles que vienen a tu vida párate firme no tire la toalla los cobardes son los que tiran la toalla pero la gente que tiene victoria a pesar de Dios dice sé fiel hasta la muerte y luego te va a dar la corona no te la va a dar mañana ni pasado mañana sé fiel hasta la muerte pase lo que pase mira yo no puedo cambiar mi pasado como dice Daddy Yankee lo que pasó pasó ya pasó muchos de ustedes conocen ese corito ya pasó tú no puedes hacer nada lo que te pasó hace dos horas atrás tú no lo puedes cambiar tú tienes la victoria tú tienes la victoria tú tienes la victoria yo no puedo Gracias por ver el video.